Hey, ¿cómo vamos? Otra vez soy yo, me presento, me llamo Croy Klein para las personas que no me conocen. Soy modelo webcam hace 5 años y hoy en día tengo una agencia de modelos, lo cual estoy emprendiendo y estoy optando por darle mi conocimiento a muchas personas que quieren entrar a la industria y lo quieren hacer de la mejor manera. Por esa razón, este video que traigo el día de hoy es sumamente importante para ti si quieres entrar a la industria webcam. La primera pregunta que se viene es, ¿qué diferencia hay entre ser un modelo satélite y ser un modelo de estudio? Si tú eres un modelo que vas a empezar a la industria, obviamente no tienes herramientas, no tienes CPU, no tienes una habitación, algo similar a la que yo estoy en este momento. Si no tienes estas herramientas, la mejor opción es que optes por irte a un estudio, porque esa es la misión de un estudio. Ante todo, tienes que asesorarte cuántos estudios hay dentro de tu ciudad, qué ofrecen y qué capacitaciones te van a dar ti durante el proceso educativo para hacer un modelo profesional webcam. Si realmente no encuentras dentro de tu ciudad un estudio que te convenga, que te brinde realmente esas herramientas que tú buscas, puedes también hacerlo en otras ciudades. Todo eso depende de cuánto tú quieras sacrificar. Sí, esta es una industria que te va a dar mucho, pero también te va a pedir mucho. Y ese es el tipo de sacrificio que no todo el mundo está de acuerdo en querer hacerlo para su vida, porque la persona a la que le tiene más miedo es hacer los cambios. Pero si tú quieres superarte, obviamente tienes que optar por hacer cambios en tu vida. Entonces, ¿por qué deberías entrar a un estudio si no tienes las herramientas necesarias? Primero, porque un estudio se va a encargar de educarte, se va a encargar de crearte responsabilidades, se va a encargar de crearte hábitos y se va a encargar ante todo de que tu presencia como modelo sea muy pulcra dentro de la industria. Porque si eres un modelo que quieres entrar, pero que no tienes ni absolutamente conocimiento de cómo hacer las cosas, ¿para qué optar irte por ser modelo satélite? Sí, puede ser que por la economía sea mucho más alta, pero eso es tal cual como entrar a un gimnasio siendo nuevo y no llegarle a decir al entrenador qué tengo que hacer, sino que vas a hacer las cosas por tus mismas formas de pensar y realmente no te vas a ir a lo que realmente quieres lograr. Por esas razones, la mejor opción podría ser un estudio para que él pueda llevar tu proceso y te pueda manejar de una manera muy profesional tu imagen. Por esa razón, es muy importante de que sepas de que un estudio te va a brindar todas aquellas herramientas y el conocimiento que es lo más esencial dentro de la industria para que tu proceso sea muy, muy, muy bueno. Ahora, tú dirás, bueno, si es verdad, el estudio me puede brindar esto y aquello, pero si ya yo lo tengo, ¿para qué me voy a dar un estudio? Bueno, perfecto, tú podrás tener las herramientas, pero tienes el conocimiento, sabes cómo hacer un show, sabes qué tipo de fetiches hay en la industria, sabes cómo realmente identificar el tipo de usuario, ah, no, no sé nada de eso. Entonces, por esa razón, tienes que saber identificar qué es lo que tú buscas durante este proceso porque no te puede saltar las etapas. Ahí es donde yo voy de que ser un modelo satélite, si tú no tienes las herramientas que te he mencionado anteriormente, como tener un CPU, tener una cámara 4K, tener un buen ambiente como ese que te estoy presentando o no tienes realmente esas grandes ganas porque sí, las personas dicen, no, yo le voy a meter duro a la ficha, yo voy a hacer todo lo posible por querer hacerlo y cuando realmente se sientan dentro del papel, se dan cuenta de que las cosas no son como la gente se la pintaron. La gran diferencia que hay es la economía. Pare de contar, pare de contar, ¿por qué no hay más nada? Porque si eres nuevo, ¿para qué te vas a poner a inventar? Primero ve con personas que saben, te van a educar, te van a poder retroalimentar y te van a entregar las herramientas necesarias. Porque ser satélite no es como la gente lo pinta. El día que tú necesites un soporte, el día que tú necesites una Photoshop, el día que tú necesites realmente que te brinden ayuda, ¿quién va a estar ahí para ti? No va a estar nadie. Por esas razones, si tú eres nuevo, vuelvo y repito, si tú eres nuevo y quieres ingresar al mundo webcam, tienes que hacer una buena elección porque tus cuentas es como ser influencer. Si tú no le metes ganas y no te educan bien desde un principio, obviamente que no vas a obtener la fama y vas a obtener la atención del público que realmente se requiere. Porque esto no se trata de conectarse dos horas, no se trata de conectarse tres horas, se trata de ser un modelo bastante responsable durante el proceso que tú llevas. Yo sé que todo esto de lo que te estoy diciendo, te sonó interesante y quieres saber un poquito más, ¿cierto? Yo tengo una agencia llamada Ciclane Agency. Entonces, si tú quieres saber un poco más de información de lo que yo brindo como agencia, te voy a dejar por aquí el Instagram que te puede llevar vinculado al WhatsApp para que puedas obtener un poco más de información y saber qué nosotros como agencia te podemos brindar. Y no solamente está para los modelos de la ciudad, sino que también para los modelos de otras ciudades. Entonces, solamente te voy a dejar esto en tus manos y te voy a dejar a ti que tomes la mejor elección que te convenga. Saludos.